Esta es una producción de Grupo Fórmula. Es una mujer joven, muy polémica. Se viste muy bien, pero además se viste y marca tendencia. Esto me lo dijo una persona que sabe de estos asuntos de la nada. Sandra Cuevas se viste y marca tendencia. No me recuerdo qué palabra utilizó, pero en fin, utilizó una palabra. Y está conmigo esta tarde. La alcaldesa en Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy contenta, muy agradecida porque me invité a su espacio. Oye, tú eres sabe de pestado, ¿es verdad? ¿Te gusta inquietar a la gente? ¿Te gusta causar discusión? Me gusta provocar, me gusta que la gente sepa que hay un mundo distinto. Me gusta que la gente tenga más imaginación, que la gente apueste por mejorar su calidad de vida. Me gusta que la gente vea que hay una forma de hacer política de forma distinta y con mejores resultados. ¿Cómo llegaste a la política? Porque, per ejemplo, eres una mujer muy joven, pero además desde muy joven dedicaste a los negocios. Ya has tenido una carrera empresarial exitosa. Así es, soy muy lista para los negocios, soy muy lista para los números. ¿Qué envidia, caray? Sí, soy muy lista para los números. Lo aprendí de mi mamá. Yo llegué a la política hace dos años. Soy nueva en esto. Sin embargo, estoy enamorada de mi trabajo, estoy enamorada de lo que hago. Me gusta mucho servir a la gente. Me gusta cambiar la realidad de mis vecinas, de mis vecinos, caminar con ellos en las colonias, ya sean populares o de clase media o media alta. Eso es lo que he venido haciendo en estos dos años. Anteriormente me dediqué al servicio público también, ocho años en aduanas, un año en Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente fundé dos empresas. Dos empresas, una que se dedica a la venta de arte, que ya está activa nuevamente. Ah, qué interesante. Sí, me gusta mucho la venta de arte y me gusta coleccionar arte. Y bueno, eso es lo que representa Sandra Cuevas, trabajo, disciplina y amor por este país. ¿Por qué te metiste a tratar de ser candidata, como candidata delegada? Bueno, hoy se dice alcalde y ganaste. Me invitaron... Como mucha gente no te da la menor oportunidad. Así es. Tengo una característica. Yo soy como los militares. A mí me ponen una tarea y yo la cumplo. A mí me dicen cuál es el objetivo y yo lo cumplo. Contraviento y marea. Entonces se dio la oportunidad hace tres años, o un poco menos, de ser candidata por la alianza PAMPRI-PRD a Cuauhtémoc o a Escapotzalco. Y yo elegí Cuauhtémoc por lo complejo, por el reto que representaba en ese momento. Entonces mi tarea fue ganar esa demarcación. Y a eso me dediqué. ¿Cuál era la complejidad de Cuauhtémoc comparado con Escapotzalco? Bueno, Escapotzalco yo ya lo conocía muy bien. Había debilitado mucho al entonces alcalde de ese momento. Entonces yo sabía que las posibilidades de la derrota de ese alcalde eran muy grandes y que iba a perder. En cambio, en Cuauhtémoc... Y el hecho es que ganó Margarita, que es la actual delegada por el PAN. Así es. Y actualmente, pues Cuauhtémoc sigue siendo la corona, sigue siendo un territorio que todos quieren, pero lo quieren para saquearlo, no lo quieren para mejorarlo. Y en ese momento yo elijo Cuauhtémoc porque con quien me tocaba competir, pues era una persona con mucha trayectoria. Una cacique. Que nunca ha respondido por muchas de sus omisiones en las anteriores veces que ha sido, antes fue delegada, ¿no? Así es, y hoy quiere competir nuevamente. Y seguramente va a tener otra gran derrota. Que tiene un marido que le gusta mucho a las ligas. Así es. Un liguero. Y va a perder. Seguramente va a tener otra gran derrota. ¿Tú te vas a buscar la reelección? El tema es que estamos platicando con la alianza. Quiero decirlo abiertamente, el día domingo tomamos una segunda conversación, retomamos este plan de ganar la Ciudad de México y hubo la idea de poder reelegirme. Sin embargo, no hay todavía nada cerrado. Las dirigencias nacionales y de la Ciudad de México del partido PRD y PRI no están conformes con que yo regrese a la alianza, con que yo sume a la alianza. ¿Por qué? Ellos tienen... ¿Eres muy indisciplinado o qué? Sí, yo no me subordino a ningún presidente ni a ningún partido político y no por rebeldía. Es sencillamente porque yo le debo de responder a la gente, no a los partidos. Son los que votaron por ti, ¿no? Exactamente. Son los jefes, claro. Mis jefes son ustedes. Mis jefes son las vecinas, los vecinos, la niña, los niños. Yo debo de mantener una alcaldía en óptimas condiciones. Entonces, yo no puedo, no puedo obedecer a los partidos que quieran imponerme a sus directores generales o imponerme cuotas o que me inviten a desviar recursos. Nada como acuerdos de Coahuila. Yo no puedo con eso, yo no puedo con eso. Si voy a gobernar, yo tengo que responder por la gente que meto, tengo que responder por cada peso que hay en la alcaldía. Entonces, por esa razón es que tanto el PRD como el PRI todavía no hay un acuerdo con ellos. Yo espero que entiendan que no se trata de agradarnos, no se trata de que les caiga llovía, se trata de construir una alianza para salir y ganar en el 2024, para hacer pedazos a Morena. ¿Y qué dice el PAN? El PAN es con quien más he tenido relación, con quien he estado hablando, y espero que podamos llegar a un acuerdo, y si no lo hay, pues bueno, hay otras puertas y yo voy a seguir trabajando. O sea, porque si estos, con uno de estos partidos te puedes buscar la candidatura, sería una candidatura no de alianza, sino de uno de los partidos, porque a ti los tres te lanzaron, entonces con que uno de ellos te lance puedes ir. Si ninguno te apoya, no puedes. Sí, aunque lo veo complicado que vaya yo por un solo partido, tendría que ser la alianza. Entonces, ya es decisión de ellos. Yo ya sumé, ya hice lo que me tocaba en decir, vamos a dejar atrás cualquier tema que no les haya gustado a mi persona, así como de ustedes no me gustan muchas cosas, pero ahorita se trata de ver hacia un futuro mejor, hacia un México mejor. Entonces, no se trata de amores, no se trata de amistades, se trata de edificar y ganar en el 2024 y sacar a Morena. Tu punto, lo que estás expresando, es muy poco político. Sí. Es muy poco político, porque los políticos se quieren todo, se apapachan, se arropan, se acompañan, se vuelven cómplices. ¿No te gusta eso? No, 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 no. No, yo para querer solamente a mi familia y todo lo demás son alianzas. Yo no creo que en la política existan personas en las que se pueda confiar. Es contado, es muy contado la persona que tiene palabra. Sí. Todos se guían por sus intereses económicos, por los intereses que los mueven a ellos en esa cúpula de poder. Yo soy una mujer que hace política no tradicional y por eso es que no entro en muchos partidos políticos, pero siempre va a haber uno que sí te quiera. Siempre se va a abrir una puerta en donde digan, bueno, a mí sí me gusta ese perfil, a mí sí me gusta la gente que ya trae, Sandra, el movimiento que está conformando Sandra Cuevas. Yo nada más vería, Sandra Cuevas es triunfadora o es perdedora. Para empezar, inicié ganando. Yo inicié ganando. Sí, fue debut triunfador. Sí, y ahorita, si a mí me miden en las encuestas, no hay quien me gane en la Cuauhtémoc. No hay ni uno de Morena, ni uno de la Alianza que me gane en Cuauhtémoc. ¿A qué atribuyes la popularidad que estás disfrutando actualmente en Cuauhtémoc? ¿Y el conocimiento que estás empezando a lograr en un nivel local y nacional? A que salimos a trabajar todos los días, a que hacemos cumplir la ley, a que trabajamos con la gente, a que lejos de esa Sandra Cuevas que algunos han querido construir, yo soy de territorio. A mí la gente me puede ver, me puede reclamar, me puede decir, a ver, alcaldesa o Sandra, como me llamen, necesito que me arregle mis calles, necesito que me arregle el albañal. Está pasando esto con sus empleados y de inmediato doy solución. No justifico nada, siempre trato de dar solución. En redes sociales siempre estoy al pendiente 20 horas al día. Somos un gobierno que atiende a la gente. ¿Eres tiktokera? No soy tiktokera. Sí nos va muy bien en el tiktok, pero yo la realidad es que nada más subo los videos y no me meto a estar revisando. ¿Tú no produces? No, no, o sea, no, en tiktok yo no reviso, no le doy mucha atención, solamente comparto la información. Sí, porque si no acabas en la esquizofrenia total. No, y además se pierde mucho tiempo. No, y los niveles de agresividad y digo, en serio es para psiquiatra. Estoy platicando con Sandra Cuevas, ella es la alcaldesa en Cuauhtémoc. Hace un par de días anunció la formación de un grupo político, que también lo vamos a platicar ahorita regresando de los anuncios, si les parece bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx